Hola YouTube, ¿cómo están? Hoy les vengo a mostrar mi colección de Play 2 jueguitas. Bueno, en esta entrega les traigo Need for Speed Underground. Tres en uno, trae el Black, el Gun y el Los Sims 2. El Bully. El PES 2011, Pro Evolution Soccer 2011. Cuestión de honor, con Tragedly, bueno, la leyenda. Jetly. True Crime, New York City. En este juego es muy bueno porque tenés que ser un policía, es tipo que te hacen Andreas, tenés que cazar a malos, disparar, pegar piñas, arrestar, está muy bueno. Gente San Andreas, un clásico, genial. Tony Hawk Proyecto 8, este se lo dedico a grandes chicos. Mateo Matillán, Joaquín Islas, Andrés Crespo, Federico Peruca. Y a bastantes más, a todos los skaters del mundo. Y por supuesto, a Tony Hawk, Alone in the Dark, Need for Speed Underground. Este juego está muy bueno. Está muy copado. Perseo Perseo, Perseo, Trilijo, Trilijo, Trilogy, perdón. Como ustedes ven, trae tres jueguitos. Acá, acá y acá. Y los jueguitos son el Perseo Perseo, dos coronas, el Perseo Perseo de la Arena del Tiempo. Y este tenemos con el Perseo Perseo, el alma del guerrero. Muy buen juego. Y otro juegazo de Capcom, Beatdown. Juegazo. Y este juego es para la gente que hace parkour. Se lo dedico a Ryan Doyle. Freerunning. El mejor juego de parkour del mundo. Como ven, a todos estos jueguitos los voy a vender. Pueden contactarme por Facebook. Se los voy a dejar mi Facebook, mi perfil, en la descripción del video. Y también por Twitter. También les voy a dejar la descripción del video. Bueno, y les voy a dejar mi Facebook y mi Twitter. Nada más, porque no quiero mucho que eso. Mi Facebook, solamente mi Facebook. Solamente mi Facebook. Bueno. Este sale 15. Este 15. Cambio de opinión. Este es el 15. todos mis jueguitos pronto van a ser vendidos por ustedes y me van a hacer un gran favor de deshacerme de muchos juegos valiosos que tuve desde 2006 bueno, de 2006 acá no hay ninguno pero estos juegos son muy valiosos para mi quiero venderlos porque ya no quiero la Play 2 me voy a comprar la Xbox y voy a hacer videos de la Xbox y bueno, como ustedes ven bueno, como les dije, suscribanse a mi canal y les dejo mi Facebook, conténtenme y les venderé jueguitos chao